Y hablando de estilo, ya se encuentra en el estudio nuestro Fashion Guru Derek para hablar sobre un accesorio que a todas nos encanta. Cuéntanos Derek, ¿cuál es ese accesorio? Muchas gracias Luisa. Y ese accesorio del que estás hablando son las carteras. Hoy específicamente te hablaré sobre los clutch o las carteras de sobre. Hasta hace algún tiempo, estas eran consideradas el complemento perfecto para lucir solamente en bodas o fiestas, pues son elegantes y muy sofisticadas. Pero estas carteras se han convertido en un complemento básico para cualquier ocasión. Las hay de mil formas, colores, materiales y tamaños distintos. Así que vamos a ver cómo podemos combinarlas según la ocasión. Para el día a día, debes elegir complementos que además de bonitos, sean prácticos y funcionales. Así que elige un clutch lo suficientemente grande como para llevar tu wallet, tus documentos y todo lo que necesites para el día de trabajo. Esta que estás viendo ahora mismo en pantalla es una muy buena opción porque tienen un tamaño perfecto y al tratarse de colores bastante neutros, podrás combinarla fácilmente con distintos atuendos. Quizás piensas reunirte con algunas amigas. Completa tu look con un clutch de colores divertidos y alegres. Vas a pasarla súper bien. Así que tus prendas y tus complementos deben ir acorde con la ocasión. Si te gustan los estampados, una muy buena opción es elegir un clutch en tribales o cuadros. Quizás para una salida en la noche, esta cartera es perfecta. No es grande y además muchas de ellas llevan una cadena para poder utilizarla al hombro. Te permiten llevar lo necesario, como es el polvo, el labial, el dinero y tu celular. Durante la noche opta por colores y estampados oscuros. Un buen ejemplo de esto es el Animal Prince. También están muy en tendencia las frases divertidas. Como en un principio les había dicho, los clutch eran considerados los bolsos para bodas o eventos especiales. Así que nos era muy difícil encontrar uno que sea adecuado para esa fiesta. Los hay de plumas, cristales, brillantes, entre muchísimas otras formas. Lo único que debes tener en cuenta es qué vestido te vas a poner y elegir los colores que mejor le combinen. Es importante que elijas un clutch de tamaño pequeño y discreto, para que lleves solamente lo imprescindible y que no te moleste e incomode durante el evento. Estos mini bolsos son ideales para llevar lo imprescindible. Dan un toque femenino y a la moda. Ideal para la mujer actual. Recuerda, el clutch es un accesorio perfecto para completar cualquier look. Elige el que más se adapta a tu estilo y al outfit que vayas elegido. Ahora, ¿por qué no nos escribes a nuestras redes sociales cuál de todos estos clutch es tu favorito? Será hasta la próxima. Ahora paso con ustedes, chicas.